Móvil presenta La titular del Instituto de Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, Erika Velásquez Gutiérrez, advierte que el alto índice de machismo en las cuatro regiones de San Luis Potosí a nivel nacional siguen elevando el índice de feminicidios. También la Fiscalía General de esta entidad advierte que han ampliado la plantilla laboral en el área que investiga estos hechos. La titular del Instituto de Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, Erika Velásquez Gutiérrez, consideró que el machismo es lo que motiva el alto índice de feminicidios en el país. Al tiempo que la Fiscalía General del Estado informó que nutrió con más personal su área de investigación para dar con los autores de estos crímenes, que en las últimas semanas han sacudido a los mexicanos. Velásquez admitió que hace falta que las instituciones públicas relacionadas con el tema de violencia de género replanteen acciones, programas y mecanismos de trabajo a fin de lograr mayor efectividad en los objetivos. Ante el incremento de los feminicidios, la funcionaria precisó que la lectura principal es que hay descomposición social, machismo y visoginia a nivel nacional, lo que obliga a repensar las acciones de quienes están en las instituciones públicas y, sobre todo, a quienes se integran en el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Puso como ejemplo la presentación del diagnóstico que solicitó en alerta de género, decretada para seis municipios potosinos, efectuado en fechas recientes, así como la visita de Candelaria Ochoa Ábalos, presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Destacó que en San Luis Potosí no solo se tienen los lineamientos de alerta, sino también el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y el lanzamiento de una nueva etapa de la campaña llamada Alerta contra todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres, que procura la reflexión social respecto a que ningún tipo de violencia a las mujeres debe permitirse. El Ayuntamiento Capitalino presentó su estrategia Nunca Más con el objetivo de exigir a las autoridades den solución a las 11 denuncias que han interpuesto contra la pasada administración. El secretario general Sebastián Pérez García comentó que esta estrategia, presentada a través de mamparas colocadas al interior de la Unidad Administrativa Municipal, puede conocerse a detalle por parte de la ciudadanía para que conozca en qué fiscalía se lleva el proceso, el delito que se persigue y el monto que fue utilizado. Indicó que tienen cuatro carpetas de investigación, tanto federales como locales, que se encuentran en proceso, por lo que se espera que a la brevedad sean judicializadas y se dé solución. Recordó que las denuncias comenzaron con la del camino a la presa, debido a que la anterior cabildo municipal desacató la orden de un juez federal para modificar el uso de suelo de una área natural protegida, seguida por Fray Diego de la Magdalena, en la que se contrató a tres empresas para la realización de una avenida que nunca fue construida y para la que se utilizó un recurso de 112 millones 918 mil 390 pesos. Asimismo, se encuentra la nómina maestra en la que se simuló el pago de un trabajador fantasma, la prestación de servicios médicos a trabajadores del organismo operador Interapas de manera indebida, la retención de impuestos de trabajadores del ayuntamiento sin que se pagara el servicio de administración tributaria, además del pago de servicios y materiales a empresas que facturaron operaciones fantasmas, la falsa recuperación de impuestos de Interapas a través del contrato de una empresa en el estado de Morelos, así como de cartera vencida, el falso suministro de medicamentos al ayuntamiento y el cambio de uso de suelo y autorización para la construcción de 384 departamentos en el camino a la presa. Con la última denuncia interpuesta debido a la utilización del recurso del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Fortasec para la compra de 40.000 ollas de cocina, se tiene la pérdida de más de 1.069 millones de pesos. Para Agencia Cuadratín, San Luis Potosí, Karina Méndez. Cumpliendo 107 años, el Ejército Mexicano conmemoró un aniversario más en una ceremonia en la que se recordó el surgimiento de esta respetable institución que trabaja actualmente no solo en salvaguardar la soberanía del país, sino que va más allá cumpliendo con labores sociales. Durante el evento, mencionaron la participación que tuvieron las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. En su intervención, el titular de la doceava zona militar, el general Guzmar Ángel González Castillo, refrendó el compromiso que la institución tiene con la sociedad. Asimismo, ofreció un minuto de silencio en honor a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Por su parte, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, agradeció la labor que las Fuerzas Armadas hacen en el estado. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias. Maestros jubilados y pensionados se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, donde exigían la prestación del 5% de vivienda que les ha sido negada a los maestros a lo largo de siete años, donde en un principio las autoridades señalaron que no tenían derecho a esta prestación. Asimismo, uno de los manifestantes, el profesor pensionado Salvador Rosas, señaló que las autoridades arreglaron el documento en días pasados, donde les prometieron que ya se les iban a pagar, mas sin embargo no fue así, el documento nunca se realizó, porque el pago nunca llegó hacia los maestros. Añadió que el día de hoy lo citaron el licenciado Carvajal y el licenciado Ulises de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con el fin de conocer el documento que ya se había solicitado, donde se autoriza este 5% de vivienda que les habían prometido. También señaló que esta manifestación se da con el principal objetivo, que es de conocer las bases del documento y que ya se realice, y asimismo que esté autorizada la devolución del derecho que les corresponde. El profesor pensionado agregó que solamente les han otorgado el 1.8% para la vivienda, lo cual es injusto. Por último, indicó que se debe establecer una fecha ya definitiva para que los maestros afectados reciban el pago de este 5% que solicitan. A su vez, dijo que los 1.463 jubilados están temerosos porque aseguran que se aproxima la quiebra de pensiones del Estado y el gobierno aún no les da certeza. Para Cuadrati Noticias, Fernando López. En otros asuntos en información regional, cuidado con las visas laborales a Estados Unidos de América. Y es que en la zona media de San Luis Potosí hay al menos 40 personas que han presentado denuncia por fraude. Siguen creciendo el número de personas defraudadas, principalmente en comunidades rurales, por empresas fantasmas que consiguen dinero a cambio de una promesa de empleo en Estados Unidos y el trámite de su visa de trabajo, confirmó la Oficina de Enlace Internacional de Río Verde a cargo de Alfonso Salazar Herrera. Nos hemos dado cuenta de este modo soperandi de estas personas. Entonces sí le pedimos a la ciudadanía que antes de hacer un depósito, sobre todo hacen los pagos a través de tiendas como el Oxxo, que digo, ahí pierde la credibilidad total porque el consulado no acepta ningún pago que no sea a través más que del Banco Banamex. Hubo acercamiento de unas personas habitantes para acá de la comunidad de Progreso, posteriormente vinieron de San Bartolo y nos enteramos que también hubo invitación a tramitar visas de trabajo en el área de construcción y se convocó a cierto número de personas de esa localidad con la intención de, bueno, llevarlos de manera legal a los Estados Unidos, pero al final de cuentas las personas se acercan a nosotros ya muy tarde, ya cuando ellos habían hecho algunos pagos. Los delincuentes lucran con la necesidad de los habitantes, pero también con su ingenuidad, pues los sujetos, que ya están plenamente identificados, solicitaban depósitos en las tiendas Oxxo. Solicitó al consulado para verificar si existe ese tipo de empresa, ese tipo de información que a ellos les venden, y lamentablemente, bueno, es gente que lucra con la necesidad, porque muchos, más bien la mayoría de las personas de esta localidad, pues bueno, empeñaron, pidieron prestado con la intención de poder ir a trabajar y empezar a pagar ese préstamo, que lamentablemente no se dio. A la fecha se han contabilizado decenas de defraudados en todos los municipios de la Zona Media y ahora con mayor fuerza en las comunidades del Llano Río Verdense como Pastor y Progreso, donde han solicitado la intervención de la autoridad municipal. Que ha venido trabajando lo que es el área de Cárdenas, Alaquines, también Ciudad del Maíz, y ahora están aquí en la parte del Llano de Río Verde. También se ha hecho una investigación por parte de consulados a petición de la Oficina de Enlace para verificar la existencia de las empresas, lo cual resultó negativo, creciendo con ello el número de casos de campesinos defraudados. Fue gente que estuvo asistiendo a este tipo de reuniones para el área de Villajuares, algunas personas de Cerritos, y para San Francisco, la localidad de San Francisco. Entonces, estuvieron operando en esa área, ellos manifiestan que sí aportaron depósitos, dinero, incluso mandaron sus documentos, y al final de cuentas, bueno, les notifican que, bueno, no hubo ningún proceso y que dejaran el trámite como tal, que no hicieran ningún proceso porque iban a ser afectados en un futuro. Muchos de ellos tuvieron que endrogarse para conseguir los anticipos del supuesto contrato de trabajo, que resultó un fraude. El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, aseguró que el gobernador Juan Manuel Carreras López tiene garantizado el pago de la nómina de telesecundarias, toda vez que han creado varios fondos con recursos propios resolviendo los problemas que había en los pagos anteriores y esperan resolver de manera definitiva. Ha venido fondeando con recursos propios algunos otros rubros o conceptos que no se habían cubierto, que estaban en deuda. Telesecundarias tiene garantizada su nómina con el doctor Carreras, él ha venido con la reingeniería administrativa y financiera resolviendo ese déficit, y estamos en una vía de solución, vamos con un buen avance, pero esperamos que en un inmediato plazo esté resuelto de manera definitiva. Los problemas se vinieron presentando desde el 2008, cuando los recursos que se asignaban para la educación de los estados se redujo para San Luis Potosí y el sistema de telesecundarias acumuló compromisos que no pudieron cubrirse, por lo que en el 2015 el gobernador Juan Manuel Carreras López se encontró con un déficit muy grande en ese rubro. En 2008 cambió la fórmula de asignación de presupuesto para la educación de los estados y se vino reduciendo la asignación para San Luis. El subsistema de telesecundarias tuvo dificultades desde entonces adicionales y se dejaron de cubrir algunos compromisos, lo que acumuló una deuda que al llegar en el 2015 a esta administración del doctor Carreras nos encontramos con un déficit muy importante de dinero para telesecundarias. A su llegada al gobierno, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa redujo a la mitad los fondos para el pago de nóminas de telesecundaria, por lo que ahora el gobierno del estado debe aportar la otra mitad faltante. A partir de 2015 el sistema de telesecundarias de San Luis Potosí con la creación del FONE, que es el Fondo para la Nómina Educativa del país, ya no consideró más que la mitad el costo total de la nómina de telesecundarias. Entonces a partir de entonces el gobernador o el gobierno del estado tienen que aportar la otra mitad. El comandante del 36º Batallón de Infantería dependiente de la 12ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Rodolfo Blanca Sosorio, definió a los huastecos como gente trabajadora y agradeció sus expresiones de afecto a través de los diferentes eventos cívicos. Durante su mensaje en ocasión del Día del Ejército, el jefe militar ponderó su gran devoción como mexicanos, circunstancia que pone de manifiesto el gran trabajo de los maestros, la franca disposición de las autoridades y el invaluable papel de los medios de comunicación antes, durante y después de cada acontecimiento. Blanca Sosorio definió que el reconocimiento del pueblo huasteco los motiva como soldados, pues aunque el trabajo es mucho, son conscientes del camino que eligieron y lo siguen por convicción, sabedores que trabajan por México, con la satisfacción y el honor del deber cumplido en el servicio a los demás. Cinco casos de influencia son los que el sector salud al día de hoy tiene registrados en la zona altiplano. Así lo reveló Ernesto Torres Bautista, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 en la región altiplano, quien mencionó que los cinco casos de influencia son H1N1. Tenemos ahorita reportados actualmente nada más cinco casos comprobados. Nosotros tenemos que comprobar en base al laboratorio, el laboratorio estatal, el estado público hace el muestreo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta este resultado para darlo como positivo, como caso comprobado de influencia. Los probables hasta que, bueno, no se lleva a cabo la revisión completa y sobre todo, como mencionaba, el examen de laboratorio, que eso es determinante para nosotros para poder dar como caso. Ahorita existe la situación de varios casos de influencia en personas que no recibieron la vacuna o no la recibieron a tiempo. Hicimos una campaña exhaustiva desde el mes de septiembre. Estuvimos en octubre, noviembre y parte de diciembre aplicando la vacuna y haciendo mención a adultos, pusimos puestos de vacunación. Ahorita hay un acercamiento por parte de la población para vacunarse porque existe un cierto temor de que exista un brote fuerte. Admitió que al día de hoy el sector salud cuenta con muy pocas dosis. Además, consideró que ya no tiene caso hacer una campaña de vacunación en esta temporada. Tenemos poca vacuna, tenemos poca vacuna. Ya se aplicó lo que se tenía por meta de aplicarse y la verdad ya no tiene mucho caso dentro de esta temporada. Por eso lo hacemos con este tiempo, porque tarda alrededor de 90 días en desarrollar el sistema inmune, las defensas para este tipo de problema al aplicarse la vacuna. Entonces, ahorita lo que deben tener es los cuidados de prevención. Más que nada, esto es lo que ayuda a mantener estable o mantener congelado este tipo de problema de salud. Y bueno, esto ya lo hemos hecho de manera exhaustiva. En cualquier centro de salud encuentran ahí promoción, encuentran la manera de cómo evitarlo. Y queremos que la población lo siga llevando a cabo de esta manera. Búscanos cada semana con tu voceador. La detención del exdirector de Pemex durante el sexenio de Pemex Nieto, Emilio Lozoya, se registró el pasado 12 de febrero en Málaga, España, luego de que las investigaciones de la Policía Nacional Española se prolongaron durante nueve meses, hasta que a principios de 2020 se pudo situar al prófugo en la provincia de Málaga. The Wall Street Journal indicó que un alto funcionario judicial mexicano le informó que agentes de la ley en México investigan al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos. La Policía Nacional Española destacó que sus agentes detuvieron al fugitivo mexicano, quien es buscado en su país de origen por hechos ocurridos en 2012 y 2013, cuando desempeñaba el puesto de director general de Pemex. Agregó que el detenido entraba fugado de México desde que en mayo de 2019 su nombre surgió como presunto responsable de un entramado de corrupción y según la Fiscalía General de la República se estiman en 280 millones de dólares el total de dinero defraudado. Agencia Cuadratin El 11 de febrero, dos días después del caso Ingrid, la sociedad mexicana e inclusive mundial reaccionó con indignación ante otro asesinato, ahora el de la niña Fátima, de siete años de edad, asfixiada por estrangulamiento e inclusive con huellas de violencia. Ese día la menor salió de la escuela primaria Enrique Rebsamen de Santiago Tultehualco en la alcaldía de Xochimilco. Esperaba a su madre, pero otra mujer se la llevó de la mano. Hoy el director telésforo de La Rosa está separado del cargo. Al mediodía del 12, la familia acudió a la Fiscalía de la Alcaldía vecina de Tláhuac a levantar la denuncia. A las seis de la tarde fue emitida la alerta Amber y la familia empezó a volantear. Al día siguiente la pequeña fue encontrada sin vida, envuelta en bolsas de plástico en la Colonia Reyes, en Tláhuac. Las protestas han sido muchas, también el cierre de vialidades para aclamar justicia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció justicia y aceptó que hubo una cadena de negligencias institucionales, pero descartó que Fátima fuera víctima de un asesino serial. El miércoles 19 de febrero por la noche, Giovanna y Mario fueron arrestados por la Guardia Nacional en colaboración con policías del Estado de México y la Ciudad de México. Horas antes habrían sido identificados como los posibles responsables de la desaparición y asesinato de la menor. Agencia Cuadratín Derivado de tareas de investigación y en cumplimiento a una orden de cateo emitida por un juez de control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán localizó un inmueble que era utilizado para inhumaciones clandestinas en la localidad de Comanja, municipio de Coeneo. Los presuntos responsables ya se encuentran identificados. De acuerdo con un comunicado de prensa en el sitio, además se localizaron cinco vehículos, tres de ellos con reporte de robo. Luego de tareas de investigación emprendidas por la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, se obtuvieron datos contundentes que advertían que un inmueble de la calle Francisco I. Madero de la comunidad Comanja era utilizado para las inhumaciones clandestinas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó por completo hacer un paréntesis de sus conferencias mayaneras durante periodos y campañas electorales. Al ser cuestionado este miércoles en el Salón Tesorería de Palacio Nacional al respecto, el jefe del Ejecutivo enfatizó que no es necesario. Rechazó que se aborden temas con un enfoque de propaganda política y resaltó que de suspender las conferencias, sus adversarios y los conservadores se aprovecharían. Incluso el presidente fue más allá y señaló que tampoco quedan descartadas las conferencias matutinas en fines de semana, sábados y domingo. En relación a problemas internos del partido que fundó y que lo llevó al Poder Ejecutivo, López Obrador acotó, estoy en huelga para enfatizar que no se involucra en temas partidistas. A continuación, acompáñenme a escuchar el resumen deportivo con Javier Cervantes. A un año de fallecimiento de la triatleta potosina Marijo González Medellín, su familia prepara la primera carrera atlética con causa, dedicada en su honor a celebrarse el próximo 19 de abril en el Parque Tangamanga Nº 1, con un recorrido de 7 kilómetros. La familia González Medellín, que en 2019 perdió a su hija Marijo, en su momento candidata a la Selección Nacional del Triatlón y que a los 16 años perdió la vida contra el cáncer, organiza el evento desde ahora y convoca a toda la comunidad atlética para participar en esta actividad. A través de esta ajusta, se busca crear conciencia en la prevención, detección y atención temprana del cáncer, así como recabar fondos para ayudar a niños y niñas que ya lo padecen y carecen de recursos que les permitan continuar o terminar el tratamiento que incremente su esperanza de vida. Del 12 al 15 de marzo, se llevará a cabo el torneo de fútbol infantil Green Cup, que pretende fomentar el deporte e inculcar la cultura del respeto a la ecología y el cuidado del planeta entre la niñez y la población en general. Sus organizadores dieron a conocer la realización de esta ajusta deportiva, que dará comienzo el 8 de marzo, con la reforestación de la zona ecológica de la presa de San José, previéndose la participación de un centenar de equipos en la rama femenil y varonil. Las inscripciones de los equipos podrán gestionarse en las oficinas del Instituto Potosino del Deporte o en las instalaciones del Centro Potosino de Talentos y Alto Rendimiento, donde también se proporcionarán mayores informes. Para la disciplina de luchas asociadas, se desarrolló con éxito la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2020, con una buena respuesta de atletas en 10 categorías diferentes, que representarán a San Luis Potosí en la fase regional de proceso selectivo. Entre los deportistas seleccionados, sobresalieron en la categoría juvenil greco Edgar Orozco en 55 kilogramos y Ángel Contreras en 72. Además, Yasmin Pérez en 46, Estefani Moreno en 50, Yulesca Ruiz en 58 y Saskia Ruiz en 62 kilogramos en la categoría estelar femenil. En la categoría cadete femenil, calificó Erika García en 57 kilogramos y en la juvenil femenil, quedaron dos seleccionadas, Elsa Hernández en 50 kilogramos y Victoria Rodríguez en 53 kilogramos. Cuadratín Deportes Pues parece que hacen todo menos equipo las corporaciones policíacas en la zona media. Este dato, más que interesante y picoso, está en La Pica, nuestra columna editorial. El que anda metido hasta el tuétano en la bronca de los laudos laborales y la sangría millonaria en los municipios es nada menos y nada más que el diputado local Cándido Ochoa Rojas, cuyo despacho jurídico es uno de los beneficiarios con los juicios emprendidos ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. El dato no es nuevo. Siempre se ha sabido que Ochoa y otros abogados en San Luis Potosí litigan en contra de las instituciones en sus tiempos libres o cuando no tienen un hueso. Es el mal ejemplo que dejó el jefe, Diego Fernández de Ceballos, en el país. Que Ochoa, su equipo, actúe así, no es ilegal, de modo que las reformas deberían ir en el sentido de evitar que los despachos de quienes ocupan cargos públicos con acceso a esta información puedan emprenderla en contra del erario. Lo demás es pura simulación y demagogia supuestamente indignada de quienes reclaman que el TECA extienda la cobranza a todo lo que huela a dinero municipal, estatal o federal, así como bienes materiales. Según en su 3 de 3, los legisladores debieron decir si tenían conflictos de interés. Ya vimos que en el caso de Ochoa fue letra muerta. Grupos Provida comenzaron a colgar mantas por toda la ciudad contra legisladores que impulsan el aborto en el Congreso de San Luis Potosí, de manera clandestina, claro. Alejandra Valdés Martínez y Marit Hernández Correa, de Morena, así como Pedro César Carrizales, el Mijis, ex de PT, son los blancos. Lo extraño es que en esta ocasión el ayuntamiento capitalino no ha procedido a retirar nada, contrario a lo que ocurre cuando se trata de mantas delictivas o proselitismo partidista. En el papel hay mucha coordinación en el tema de seguridad en Río Verde. En sus reuniones de todos los días tratan asuntos que solo ellos conocen, pero la realidad de ese trabajo deja mucho que desear. Y es que durante la serie de persecuciones en la zona conurbada de Ciudad Fernández con Río Verde, la policía municipal de este último municipio brilló por su ausencia. Entre que no respondieron al llamado de emergencia y los jefes policíacos tampoco los celulares, los últimos en llegar y enterarse fueron estos policías preventivos. En el sitio, la calentura de momento tuvo consecuencias, pues en el resguardo de las casas cateadas no permitieron la presencia de los elementos de Río Verde. ¿Cuál trabajo en equipo? Así concluimos la información el día de hoy. Yo lo espero mañana puntual a las 9 de la mañana en línea con Cuadratín San Luis Potosí, pero entre tanto no se pierda toda la información en nuestro portal informativo sanluispotosí.cuadratin.com.mx También nuestra edición impresa número 27 espera la 28 el próximo viernes. Móvil presentó